Bueno, quiero comentarles que vine para Tegucigalpa porque estoy enamorada, bien enamorada de un hombre que, mira, me tiene loca, loca, y estoy con el gran Erling, mi gran novio que viene desde Puerto Rico para conocerte. Saludos a la movie, Erling. Saludos. Saludos. Hola. ¿Cuál es el problema que tenés que me dijiste? Pues tenemos un problema que Erling, le quiero presentar a Fanny que está con nosotros, y dice que le gusta Fanny y que le gustó yo. Ah, Erling, es cierto. ¿Cuál de las dos te gusta? Bueno. Erling, pésalo bien. Bueno, las dos están bonitas, pero. Yo vengo de Puerto Rico. Ella es boricua. Vengo de Puerto Rico para conocerte. Erling, pero yo vengo desde San Pedro. ¿Quién va a convencer a este problema que tenés, Erling? ¿Por cuál de las dos te quieren? O sea, son dos babies, no son cuatro babies. Pero quedamos por cuatro. Yo creo que tenés que verle los ojos alianza primero, creo. Alianza. Lo que pasa es que no me has visto. Tal vez te convence viendo el... Vamos a ver. Quítate lo suyo. Moquita lo mismo, lo que tiene que mirar. Esa mirada matadora. ¿Qué te parecieron los ojos? Muy bellos. Ahora vamos a ver los de Parling. Ahora mírame. ¿Cuál? Erling, acá, acá. ¿Cuál mirada te gusta más? ¿Cuál mirada me gusta más? ¿Cuál de las dos? La zarca. ¿Cuál? La morena, la boricua, la catracha. Mire para allá, para la cámara. No, 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 ¿cómo es? ¿Qué? ¿Decídase? Voy a... Erling, hello. Hello. Ajá. Boricua. ¿Ah? Boricua, extranjera. Mira que yo le bailo. Mira, mira, Erling. Ajá. Ella te va a perrear. Ella te va a bailar punta. ¿Cuál de las dos te gusta más? Bueno, como yo no he decidido bailar punta. Entonces, ¿te gusta el perreo o qué? No. ¿Estás despeciando la catracha? No, no, como yo no... Ajá. Yo no hago... Yo no hago bailar el perreo. Ah, pero yo le enseño. Yo le enseño. Pues me agotaría bailar punta. ¡Ah! ¿Cuál de las dos te quedas? Elijite, decidite. ¿Ah? Decidite porque la boricua está decidida con vos. No, pero si no me quiere. Ajá. ¿Ustedes me quieren? Erling. Ajá. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál te va a decidir? ¿Qué cuál me voy a decidir? Sí, mirá la boricua. Ajá. Mirála bien. Mirá a la catracha, Erling. Ajá. ¿Y entonces? Bueno, pues... ¿Y en este caso cómo haríamos? Estamos... ¿Eso es lo que quieres? ¿Las dos, Eli? Pero, ¿te quedas con las dos? Es que si me quedo con las dos, no consigo ni una. Ah. Y yo quiero una de las dos. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Me voy a quedar con la tregañita. ¡Ay! 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 Me gustó porque unos ojitos negros. Ajá. ¿No le gustan las rubias? ¿Qué saludo le mandas a Carla ahora? ¿Hm? ¿A Carla qué saludo le mandas ya que tienes nueva novia? No, pues un saludo ahí a ella pues que... ¿Que lo perdió? Sí, que me perdió y no me supo valorar y mire, aquí tengo una mejor que ella. ¡Ay! 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 Está bueno pues... Mira de ir una canción. ¿Alguna canción de reggaetón que te repas? No, de reggaetón no me supo. ¿Una romántica? ¿Una de Vicente? Tampoco. Hola, un pedacito me desea que dice necesito una compañera. ¡Ah! ¡Cántela pues! ¡Cántela pues! ¿Ah? ¡Dale! ¡Cántela! 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 Bueno, ahí vamos a alcanzar un pedacito, no me sé mucho va, pero ahí para medio alegrarlo al corazón en este momento. Ah, pues entonces dice esta canción que dice necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera, pero no me hagas sufrir. ¡Ah! 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 Pues ya consiguió novia, despreció a la boricua. Sobre, Lian, si te vas sin novio para Puerto Rico. Igual lo quiero. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo es eso? ¡Voy a luchar por él! ¡Voy a luchar por él! ¿Cómo está eso? No. Vaya ya ahí. Aquí se rompe nuestra mezcla. Ok. El... El... ¿Qué es eso? O sea... O sea, lo puedo creer. Una enemistad entre las dos. No, nada que ver. Y... ¿Qué fue lo que dijiste cuando entramos a Mor, que vos sos el mero qué? Ah, el mero toro. Aquí podemos estar... Podemos pasarla bien este día. Evo no se preocupe por los... Por los trabajos que hacen falta. Siempre darle gracias a Dios a nuevas oportunidades del día de hoy. Claro que sí. Sí. ¿El mejor día de su vida? Sí. ¡Uy! Me... Prefiero que se me arruinen esas cosas, pero tengo a alguien. Yo quiero que usted lo que vende. Aguacates y plátanos. Ahí está. ¿Dónde? En la colonia Torucagua. Y a mí me encantan los aguacates. A ella le gusta la tortillita con aguacate. ¿Qué le vas a hacer de desayuno? Uy, bueno, pues ahí le voy a tener todos los... Dijo un señor, tener todos los instrumentos para que ella se ponga a hacer las cosas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo lo voy a hacer con ella! ¡Yo lo voy a hacer con ella! ¡Yo lo voy a hacer! Y entonces... ¡Ay, andamos buscando mi amor! Ya te pusieron a trabajar, ni ni has llegado a la casa. No, por eso y entonces... ¿Cómo está la cosa entonces? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ni vos me va a tocar. Bueno, ni vos me va a tocar. No, bueno. Si no, pues ahí... ¿Y si no qué? Si no hay un desprecio, si no se pone la fila... ¡Ah! ¿Se quiere te va con la boricua? A la atención mía, pues ya. Yarni, ¿estaría dispuesta a hacer lama de casa, cocinarla y todo lo que Erling quiera con tal que deje a Fanny? No. ¿No? No. Nada, tampoco. ¿Y entonces? Ya me enojé. Ya está brava. ¡Ah! ¿Y entonces usted? ¿En qué quedamos? Bueno, en cuanto al meter ahí los platanitos, el aguacate, las tortillitas... No, pues si, es que las tortillitas las voy a comprar, la maseca y usted la pasé. ¡Lindas! ¡Lindas tortillitas! ¡Ricas! Si no puedes que... Fanny, pero hablando claro, puedes cocinar, puedes hacer todo eso, todavía no. ¿Cómo es la cosa? Pues, déjame decirte que... Creo que le voy a romper el corazón porque yo ni hacer tortillas puedo. No, pero no se preocupe, yo le voy a enseñar, ya no hay un hache prendido. ¡Qué lindo! Sí, es que... Él es tan lindo. Erling, ¿qué comida le voy a enseñar a hacer? Porque yo creo que no sabe. Pero la boricua, ayer nos dijo Lianzi que quería aprender a cocinar hondureño, pero no sé si le quiere enseñar, pero el problema es que va a ponérselos a Fanny. No, pues... Y entonces, ¿es que no sabe cocinar? Usted tiene que ser una persona fiel, no mire para acá. No, no. Así es. ¿Usted le está viendo a ella? No. No, pues sí. ¡No me mire! ¿Qué le está viendo? No, preguntándole a ella a ver si sabe cocinar. Es nada normal. Desde el momento que me eligió a mí, no tiene que voltear a ver a nadie. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! O sea que al fin, ¿qué va a pasar aquí? ¿Te quedas con la hondureña, sepa o no sepa cocinar? ¿La aborico a la despreciar? ¿La mandaste para que se vaya para allá o para la isla? No, pues sí. Si ella no sabe cocinar, yo le voy a enseñar, mi amor. ¡Uuuuh! Sí. Ella sabe que uno no nace prendido. En el tiempo se prenden las cosas. ¿Le hace entonces, te das por vencida o qué? Me doy por vencida. Le hice el pasado party. ¿Qué me busco? ¿Otro hondureño? ¿Qué me despreció? No, pues yo ahí no. ¿Me despreció como Carla? Ahí le voy a conseguir un amigo. Carla, ese es el karma. Le voy a conseguir un amigo, entonces. ¿Un amigo? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Bonito? Uy, sí, belleza. ¿Sí? ¿Pero por qué hablas así de los hombres? No, es lo que lo llevamos como hermano con el muchacho ahí. ¿Pero es bonito? ¿Cómo se llama? Se llama Gerling. ¿Gerling? Sí. Pues decirle ahí a ver qué onda. Gerling Galea. ¿Pero cómo es? ¿Como usted? Sí. Sí, es un poco así. Así como... Guapo, guapo. Sí, más blanco. ¿Pero es más guapo que vos? No, ahí... ¿Están ahí? No, pues... ¿Quién es más guapo? ¿Vos, a ver? No, pues ayer no le puedo decir nada porque quien le va a gustar es a ella. Pero si se parece usted, yo... Sí, pero yo veo que Gerling te queda viendo ya más como... Como que ya no está viendo a Fanny. O sea, a mí se... De mí se olvidó. No. Nada que ver conmigo, mi tiernita bella. ¡Oh! Ah, no, pues... No, pues este es amor de verdad. No te cambia ni por nada. Sí, ni por oro, ni por plata. ¿Has escuchado la canción del tra, tra, tra? ¿Has escuchaste? Sí. Ella la baila, pero exagerado. Un puro perreo, pero full boricua. Ah. Se lo perdió. ¿Te lo perdiste? No, pero... No le importa. ¿No te importa? No, no me importaría porque ya encontré mi amor de mi vida. Ajá. Muy bien. Bueno, Gerling, unas últimas palabras para la gente que está en la movie. Ajá. No, pues allí que la pasen un bien allí, hermano, y todo. Un saludo excelente. Un saludo para todos ahí que... De repente, ya que usted está aquí, pues... De repente, usted me puede llevar para que la pasemos bien allá. ¿Que te llevamos para donde va? ¿Puerto Rico? Eh, para donde usted quiere. ¿Qué viste, Fanny? ¿Ve? ¿Ve? Es que... Se quedó con vos, pero quiere ir a ver Alianza. No, ir a conocer porque no conozco nada. ¿Y dónde vas a dar a Fanny? ¿Y Fanny? ¿Ahí vamos a caminar con ella? Ah, míralo. Ahí tiene que ir. No, pero no puede contestar. Fanny, ¿qué onda ahí? ¿Qué pasó? ¿Eh? No, es un... ¿Quién estaba llamando? Es una llamada ahí. ¿Quién lo estaba llamando? Es una llamada ahí de un trabajo ahí, pero como aquí estamos en el trabajo... No se ponga celoso, mi amorcito. ¿Quién lo estaba llamando? Es un trabajo ahí. Esa es la primera escena de celos en pareja. Ajá. ¿Viste? Hey, Fanny, ¿qué onda ahí? No, ahí le están llamando todavía. Ajá. Ajá. ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no contesta? Decirle ahí, ¿por qué no contesta? ¿Por qué no contesta? Es que estoy ocupado, amor, no se preocupe. Erlin, pero no tienes que ser así, ya tienes que ser un hombre fiel. No, pero... ¿Y por qué le agarras la mano a Alianza y qué pasó ahí? No, no. Erlin, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué le estás agarrando la mano? No, nada que ver ahí. Nada que ver, yo soy una persona seria y quiero algo serio. Ajá. Sí. Y entonces ahí está de ella, que a ver qué y cómo se porta. Oh. O sea, que ella es la que tiene que portar bien, si no la manda a la porra. No, si no, ahí están otras ahí que quieren hacer pila. ¡Oh! ¡Oh! Ya veo cómo está la cosa. Ya veo cómo está la cosa. No, pero usted es la primera de lugar. ¿La prim? O sea, que... O sea, que ella es la primera para yo. Yo soy la oficial supuestamente. No, usted es la mera original. ¿La mera mera? Sí, si hay otra será de cartón. Ah. ¿La vas a llevar a comer sopa de qué? La vamos a llevar a comer sopa de vaca mona. Amor. Sí. Sí. ¿Por qué no me habla, pues? Bueno, despídese entonces, que nos vamos. Sí. Bueno. ¿Y entonces te dejamos a Fanny o qué? Sí, déjenmela aquí. Ya busco un taxi ahí para llevármela para la Torucagua. Ah. ¿Usted? Sí. ¿Pero va a empezar a cocinar desde hoy, va? Sí, desde hoy me va a empezar a hacer la cena de guacatillos ahí. ¿Con qué? Con platanitos y huevos fritos ahí. Cuajaditas, con quesitos, con mantequilla. Sí, con mantequilla. ¿Y cuajatecasés dónde va a hacer la luna de miel? ¿Ah? ¿Cuajatecasés dónde va a hacer la luna de miel? Bien, allá en Chuluteca o acá. Ah. Sí. ¿Y nos vas a invitar a toda la gente a Teleprogreso? No. Sí, todos allí para que la pasemos bien. Va a hacer como la fiesta que es la de Rubí. ¿Sabe quién? La de la quinceañera, ¿cómo se llama? Ah, de la de México. Sí. Rubín. No, pero... ¿Cómo va a hacer mejor o cómo va a hacer la cosa? Además es excelente. ¿Qué vas a tener? ¿Qué pensar tener en la boda? No, pues yo me llamo a tomar una vaca. Ah. ¿Y le vas a hacer sopita de vaca? Sí. Sopita de vaca y carnita azada. A la plancha, como dice. Dale, pues nos fuimos entonces. Nos vemos y siempre estamos. Él, ¿cómo es? ¿Siempre estamos? ¿Ah? En la movie. En la movie. Nos vemos. Así que, bye.